Terminé la Escuela de Bellas Artes de Bakú y a través de los años que estuve allí, el profesor de modelado que se llamaba Mamedov Mamed me decía a mí Vicente, tú cuando termines quédate aquí en Azerbaiyán y serás uno más como tal. Pero cuando yo terminé, parece que me… para un poquito, para un poquito. Yo terminé entonces la Escuela de Bellas Artes y nadie me dijo Vicente, quédate y te vamos a colocar aquí a trabajar o lo que sea, ¿no? Nada, en absoluto. Entonces yo, como otros años que hacía en vacaciones iba a Moscú, como estaba allí mi hermano y estaba trabajando y tenía vivienda, una vivienda que compartían con otras dos familias, pero bueno, él tenía su habitación allí. Y eso era normal en la Unión Soviética que tres familias de trabajadores compartieran piso. Como mi hermano estaba allí, lógicamente pues yo tenía que ir a Moscú. Pero en Moscú no dejaban llegar a cualquiera y inscribirse y trabajar en Moscú. Si es que una empresa del Estado necesitaba a un ciudadano soviético que estuviera en otra ciudad y querían que fuera a trabajar a Moscú, entonces ellos le daban piso y trabajo. Eso era viable, total. Pero que llegara una persona, español o no español, a la ciudad de Moscú y se instalara allí, en fin, buscara trabajo, estaba, vamos, que no, estaba un poco prohibido eso. Yo, por ejemplo, iba a una oficina para pedir trabajo y me decían, ¿tienes permiso de residencia? Decía yo, no, entonces no puede darte trabajo. Y luego lo contrario. Yo entonces, como yo era una persona tenaz, yo no me arrodillaba ante nadie y defendía mis derechos, entonces cogí y empecé desde las oficinas de trabajo escalando hacia arriba, hasta que llegué al ayuntamiento de Moscú. Y otra vez fui también al Consomol y les expuse mis razones. Bueno, pues ellos me dieron permiso para residir en Moscú. En mi pasaporte, entonces, tenían que sellar el permiso de residencia. Y las señas, donde vivía mi hermano, que yo, pues también estaba allí. Fue curioso que pasé por una oficina donde había estado antes y la persona que atendía allí estaba vestido de militar. Y yo le di el documento de que lo habían aprobado. Y me dice, ustedes no respetan las leyes soviéticas. Los españoles. Ustedes, dice, ustedes, los españoles o lo que sea. Y yo le dije, quien no respeta las leyes son ustedes. Porque todo ser humano tiene derecho a convivir con su hermano si no tiene a nadie más en este país. Se cayó, me hizo las cosas. Tenía que hacerlas. Es su obligación. Y yo, pues desde entonces, vivía con mi hermano. Con mi hermano, con mi cuñada y tal. Fui a buscar trabajo, ya con el pasaporte sellado que residía en Moscú. Y me dieron trabajo. Pero yo allí me equivoqué. Yo tenía, vamos, me dieron trabajo en un taller que estaba fuera de Moscú. Y tenía que ir en el tren eléctrico todos los días por la mañana. Allí me dieron dos trabajos. Pero en la oficina donde me dieron trabajo, me preguntaron, ¿quiere usted trabajar individualmente o quiere trabajar usted con un colectivo? Y yo me equivoqué. Les dije, individualmente. El que trabajaba individualmente no siempre tenía trabajo. El que trabajaba en colectivo siempre tenía trabajo porque había obras estatales de talla en piedra en las que trabajaba el colectivo. Bueno, yo hice dos obras. Una de Lenin cuando tenía cuatro años, que yo pedí a una persona que se trasladaba a Moscú para que se enterara quién era la autora. Porque yo a la autora la conocí, conocí a su marido, en fin, todo. Pero que yo no recordaba cómo se llamaba ella. Esa persona se informó y dijo, entonces había dos escultoras, dos mujeres escultoras, en Moscú, por ejemplo. Una era Mugina, que yo la conocí, yo conocí sus obras, en fin, en las exposiciones y tal. Y otra era Javloska, que yo dije, pues va a ser esta. Su marido era el ingeniero jefe del Valsoy, del Teatro Valsoy. Cuando yo terminé la estatua esa de Lenin, cuando tenía cuatro años, era una estatua de más de un metro, una cosa así. Lenin era cuando era niño, con el brazo encima de unos libros. Y era una estatua bastante maja, muy bien, era buena escultora. Hice aquella estatua con otro del colectivo, del grupo. Pero no estaba terminada totalmente, entonces esta escultora llegó allí y me dijo, termínala, quiere termínala, si termina yo le doy más dinero. Bueno, la terminé, fui a verla. Fui a ver, vamos, me presentó a su marido, me dio 300 rubros más. Y fuimos, me llevaron al Valsoy. Fuimos al sótano. Y allí el marido, que era, como os digo, el ingeniero jefe, me llevó a ver al herrero, a la persona que estaba con los hierros haciendo forjas y cosas. Y le dijo, dale la maceta a eso. Y me dio una maceta pequeña, que todavía la tengo aquí. Y eso me encantó. Yo entonces ya me despedí de ellos. Y luego hice una cabeza de Puskin, del poeta Puskin, pero simplemente sacada de puntos. Para un escultor, vamos, que era un escultor soviético. Y él le había dado el busto, por ejemplo, el modelo, a la oficina para que la hicieran en mármol. Sacada de puntos simplemente que luego él la terminaría allí. Bien, pues, después de esas esculturas, yo ya no tuve más trabajo. Yo iba a la oficina y no había trabajo para mí. Así que me encontré yo en aquel año, ya era el año 56. En el año 56 ya había terminado los estudios de la Escuela de Bellas Artes en el 55. En el 56 había perdido siete meses buscando el modo de la residencia en Moscú. Y luego, pues, en el año 56 hubo como una protesta, no fue prácticamente una protesta, sino una petición para regresar a España. Parece ser que hubo una película, según me explicaron a mí, una persona que estuvo introducida en esa petición, que en la… no recuerdo muy bien, pero hubo una película que decía «Ellos tienen patria», más o menos. Y era una película de niños que no estaban en su patria o los habían alojado en otro lugar, en fin, pero que decía «Ellos tienen patria» o «también tienen patria», algo así. Entonces, algunos españoles, pensando en eso, también dijeron «Nosotros también tenemos patria». ¿Por qué? A nosotros nos niegan salir de aquí. Nosotros hemos sido allí, digamos, retenidos un poco por el partido, los mayores republicanos que estuvieron en la Guerra Civil y nos retenían allí porque ellos, muchos vivían precisamente del concepto de los niños expatriados a la Unión Soviética. Pero bueno, ya ahí eso prosperó y hubo dos cartas que escribieron algunos jóvenes españoles, una al gobierno soviético y otra a la Cruz Roja. Y ellos, el gobierno, mandó la carta al Partido Comunista Español. Bueno, ahí empezó un toma y daca que si… ¿Por qué vais a ir a España si allí hay una dictadura franquista que asesinaron a vuestros padres? En fin, todas esas cosas. Pero que ahí no hubo retorno ya. Ahí la gente decía que quería venir a España. Muchos recibían cartas de sus padres que ya eran mayores y decían que posiblemente nunca les volverían a ver. Y eso es muy duro para una familia. Unos padres que embarcaron a sus hijos y ya los de sus hijos eran mayores. Yo tenía 31 años entonces ya y me fui a los 11. Pues bien, hubo un momento en que ya dijeron presentar los documentos a la Cruz Roja. Yo en el momento que me enteré fui a la Cruz Roja a entregar todos los documentos. Los años trabajados, por ejemplo, en la Unión Soviética. Las escuelas de artes y oficios artísticos también se contaban con años de trabajo. En total tenía seis. Toda la documentación la presenté. Y había gente que tenía… Mujeres que se habían casado con hombres rusos, con jóvenes rusos. Esas descartadas porque ellas no podían… El marido no podía venir a España. Ahora bien, los españoles matrimonios podían presentar la documentación. Y yo cuando presenté la documentación, ya luego me enteré que me habían aceptado la salida de Moscú para España. Allí nos dieron dinero, la verdad, en dólares. Me parece que eran 3.000 rublos en dólares. Y bueno, yo ya cuando dijeron que nos reuniéramos en la Cruz Roja, en el edificio de la Cruz Roja, en un salón, en la sala, para ver los jóvenes que íbamos a salir, yo me senté allí en una butaca y a escuchar, y fulanito de tal, y fulanito de tal, y en fin, ya hasta que salió mi nombre. Y ya entonces salí a la calle con una alegría tremenda, con una alegría tremenda. Ya parece que ya me estaba embarcando, que ya estaba en España, que en fin, que ya me estaba reuniendo con mi hermano, en fin, todo, todo. Nos dieron un mes, un mes para salir en tren en la estación allí de Moscú. Durante el mes yo pues me preparé comprando alguna ropa, en fin, todo, arreglando las cosas que tenía que arreglar y tal. Y luego, cuando fuimos a la estación, yo tenía una maleta así, que todavía la tengo en el pueblo, y tengo el abrigo de invierno que compré en el año 55-56, en aquel invierno. Y cuando fuimos a la estación, yo, para mí, increíble, que escuchaba cosas tan lejanas, tan inciertas tal vez, como un compañero de la casa infantil que le decía a su hermano, que era ingeniero y se venía también, con su mujer, y decía, dile a nuestros padres que yo no puedo ir. ¿Por qué no podía ir? Porque se había casado con una hija de un general. Otros decían, da recuerdos a mamá, da recuerdos, en fin, todas esas cosas. Llegamos a Odessa, ya a últimas horas de la tarde. En Odessa, pues nos decían que no lleváramos dinero ruso para España. Yo entonces, allí había una joven que estaba vendiendo cosas, y entonces yo compré allí algunas cosas. Pero alguna moneda sí traje, de todos modos. Y el céntimo, el céntimo ruso, pesaba un gramo. Dos céntimos pesaban dos gramos. Que yo los utilizaba para pesar los productos químicos cuando hacía las fotografías en blanco y negro. En España, en el barco, quiero decir, ya cuando entramos, allí éramos 500. 500 entre, supongo, niños, mujeres, jóvenes y tal. El barco se detuvo en Estambul, que yo no sé por qué, tengo un mapa aquí y pone I en vez de E, Istambul. No sé si se puede llamar en los dos términos o no. Pero bueno, el barco se detiene en Estambul y se acerca una canoa, una abarcación. Bueno, se supone que es para que pase, que darle permiso de paz por el estrecho. Yo tenía una cámara, que siempre me gustaba tenerla conmigo. Y el capitán del barco dijo, no hagan fotografías, por favor. Y yo pensé, digo, esta es la única ocasión en mi vida, no habrá otra. Y cogí, hice dos fotografías. Y alguien allí me reprochó, un español. Me reprochó. Y yo, pues, no recuerdo lo que le contesté, pero, en fin, algo le dije. Todos los españoles estábamos ya cerca de España. Y decían los marineros, el capitán, que íbamos a Valencia, a desembarcar en Valencia. Algo ocurría dentro de cada uno de nosotros. Yo lo que ocurría dentro de los demás no sé. Pero yo tenía unas pulsaciones y unas vivencias extrañas que por fin yo regresaba a mi patria que yo siempre la eché de menos. Y ayer, precisamente, yo hablaba con una peruana y le decía, no echas de menos tu patria. Y me decía, sí, bueno, algo sí, pero aquí tengo a mi marido, tengo tal. Yo, en la Unión Soviética, no sé por qué. En la infancia no tanto porque era un niño y no, cuando eres de niño no piensas tanto en estas cosas. Pero cuando ya eres un joven, ya la cosa es distinta. Y yo pensaba fervientemente en la patria y que mi sangre estaba aquí. Que yo tenía un hermano, tenía sobrinos, tenía, en fin, gente que yo conocía de niño y esas cosas. Cuando llegamos al puerto de Valencia, allí hubo personas, desde el barco, que se le decía, soy fulanito. Y allí, ay, yo soy tu hermano, soy tu padre y tal. Hubo una mujer, una mujer, que incluso cuando estaban allí todos en el puerto, la gente, ella, emocionada, porque había venido su hijo, no sé, quien, dijo, viva Rusia. Y allí la reprochó una persona. Y le dijo... Poco después, vi cómo se venía un coche y recogía a una compañera de la casa infantil, de la infancia, y luego en la juventud la he visto. Luego se marchó para Stuttgart, Alemania. Y hace dos años que no me escribe, no me felicita el año nuevo y yo me temo lo peor. Él ya me escribía cartas, me hablaba de mis éxitos en el arte, que ella me seguía siempre y tal. Y, bueno, pues yo no sé ahora qué es lo que pasa. Allí en Valencia nos llevaron a... Desde Valencia nos llevaron en Autocares a Zaragoza. En Zaragoza nos instalaron en una escuela. Se supone... Sí, que era una escuela nueva. Allí hablaban los de la Cruz Roja y algunos que podían ser de la administración, que España estaba prosperando, que estaban construyendo y toda esa cosa. Y, bueno, pues allí tomaban nota de los... A quién teníamos nosotros. Yo ya conocía las señas de mi hermano, donde vivía y tal. Y un caso curioso fue que nosotros estábamos fumando en el hall y no había ceniceros, no había nada. Entonces les decíamos nosotros a los allí presentes, no hay ceniceros, tirarlo al suelo. Nosotros no estábamos acostumbrados a esas cosas. La educación así era distinta. Entonces nosotros lo poníamos así en el borde de la ventana, que había una repisa. Las poníamos allí por no tirar al suelo. Y curiosamente, cuando yo pasé por allí para dar las señas de mi hermano y esas cosas, que yo no sabía si mi hermano podía desplazarse hasta Zaragoza y tal, allí el que me tomaba nota dijo más o menos lo siguiente. Qué suerte han tenido estos jóvenes, que Dios les ha ayudado a llegar a la patria y todas esas cosas. Yo lo miré y le dije, Dios no existe. Dios no existe, es la materia. Él se enfadó mucho, no me dijo nada, pero que se levantó y mandó a otra chica que estuviera allí, que siguiera, y él se marchó de la mesa. Vino una mujer de Gijón, de Oviedo, de Oviedo, que yo había conocido en Gijón en el año 36-37. Se llamaba Otilia. Los hijos compartieron casa infantil conmigo. Uno se llamaba Humberto, otro Adolfo y otra Argentina. Eran tres hermanos. Había venido esa Otilia a recoger a su hija, Argentina. Y venía casada con su marido, con una hija y tal. Y ella, que habían alquilado un coche, me dijo si yo quería ir para Oviedo. Y yo pues cogí y le dije que sí. Me fui para Oviedo y fui a su casa, en fin, me dieron allí alojamiento y tal. Y yo allí me coloqué, desde el ayuntamiento, muy amables, me colocaron a trabajar en una marmolería. A otros, los repatriados, los colocaron en Avilés, en la siderúrgica, me parece que se llama, una fábrica. Allí había ingenieros, había trabajadores, terneros, en fin, todo. Y bueno, pero yo estaba trabajando allí en la… No, todavía yo no estaba en la marmolería. Mi hermano, cuando llegó a Zaragoza y yo no estaba, pues vino en un autobús que vendían con otros compañeros a Oviedo. Y vino con ellos en un autobús. Y ya entonces, él conocía, había estado en Oviedo, fue en casa de Otilia. Y bueno, pues allí yo me marché con él a la provincia de León y estuve, pues así como una semanita y tal. Y luego me volví otra vez a Oviedo. Y ya me colocaron allí en una marmolería, porque yo, lógicamente, allí es donde mi hermano, en el Álvarez, ahí había mucha minería y yo no podía, no, vamos, conmigo no iba nada de la minería. Bueno, trabajé en Oviedo, pues así como cinco meses. Y en la marmolería, pues yo hacía, pues tableros y cosas que no tenían ninguna relación con la escultura. Yo entonces decidí dejarla y marcharme a León con mi hermano. Estuve allí, en Álvarez de la Ribera, una temporada. Allí hice cuatro bustos a personas asesinadas en la guerra. Unos asesinados y otros, en fin, no lo recuerdo yo, no lo sé, porque si había muerto por muerte natural, no lo sé. Pero yo sé de uno que era republicano, lo asesinaron. Otro era republicano religioso y también lo asesinaron. Hubo otro que era minero, tenía una mina, murió, eso también, no tenía nada que ver con la guerra. Ese, vamos, se lo hice también. Pero el cuarto, el cuarto, que era de una, que los hijos tenían una refinería de orujo, de anís y esas cosas, en Benvibre, precisamente, donde tengo yo ahora la exposición, ellos han fallecido, claro, los dueños de la refinería, eso lo han cerrado. Y ese busto lo han donado, lo entregaron a un museo de Benvibre, precisamente. Yo me enteré ahora cuando fui, que me lo dijeron. Otros, en fin, yo entonces cobraba mil pesetas, mil doscientas me parece, y con aquel dinero pude luego venir para Madrid. Allí en Álvarez y en Benvibre yo conocí a algunas personas de mi edad, más o menos, y dos hermanos habían estado en Madrid, porque tenían familia aquí, había médicos, etcétera. Y esos dos hermanos me decían, tú, para hacer arte tienes que ir para Madrid. Y en el año 57 yo me vine para Madrid. Estuve en sindicatos, ahí me ayudaron un poco, en el arte dijeron que no podían ayudarme, porque ellos no estaban en ese ambiente, pero que ellos colocaban a los repatriados en las fábricas, etcétera, en algunos sitios. En el año, vamos, 57-58, yo me coloqué a petición de un amigo que era profesor en la Escuela de Artes y Oficios Artísticos en la calle Palma, que fuera, que pasara allí un curso estudiando. Yo fui allí, estudié un curso de talla en madera, terminé con un diploma de honor también, y luego ese mismo amigo, esa misma persona, me dijo, ¿por qué no vas al taller de Ábalos? Porque él suele tener trabajo de talla en piedra. Efectivamente, en el año 58, fui al taller de Ábalos, me recibió, me mandó pasar a su despacho y le dije yo que había venido de la Unión Soviética, que era, vamos, profesor de dibujo y maestro de talla en piedra, que era escultor, y me dijo, aquí en España, en la guerra, murieron los valientes y quedamos los cobardes. Ábalos tenía unas salidas, un lenguaje que algunas veces era espontáneo, decía las cosas sin venirse a las consecuencias. Lógicamente conmigo entonces no podía tener ningún problema, porque yo eso que me dijo no se lo iba a decir a nadie. De todos modos, es una cosa que no es profunda tampoco para arrestar a una persona, sobre todo el peso de Ábalos, que entonces había terminado de construir el Valle de los Caídos. Ábalos me dio un busto de una chica para hacerlo, como prueba. Yo entonces lo empecé a hacer, él al final me dijo algunas cosas que quería corregir, yo se las corregí y me aceptó, porque, en fin, el busto le gustó. Y ya entonces, ese busto, yo le, vamos, me dijo, ¿cuánto vas a cobrar? Yo le dije, mira, yo estoy ahora en una pensión, entonces me cuesta tanto la pensión. Mientras yo termino el busto y eso, págueme usted más o menos lo que yo pago por la pensión. Y entonces así fue. Ya cuando eso, ya luego le daba precios por otros bustos que ya, pues estuve, así como quince años trabajando para Ábalos, con pequeñas pausas, pero que quince años estuve yo con él. ¿Y era duro ser un niño de Rusia, aquí en España? ¿Había prejuicios o sentías algo así a veces? En Asturias, en Oviedo, yo salía, por ejemplo, en un autobús a ver a una prima, al pueblo de Poles, y un policía vestido de paisano estaba al mi lado. Él no me decía que era policía, pero por su aspecto, por sus palabras, sus indicaciones y tal, indicaba un poco que era policía. Por lo que en realidad me brindaba a mí hablar que yo dijera, lo que yo realmente en realidad no quería decir ni quería hablar sobre ningún tema de la Unión Soviética. Porque yo, cuando vine, lo dije bien claro, digo, yo no quiero entrar en la política y no quiero tampoco entrar en conversaciones ni acusando a la Unión Soviética de nada, porque a mí me trataron bien, ni, en fin, hablando mal de esta dictadura, por ejemplo, que yo, vamos, me desentiendo totalmente de ella. Yo he venido a España a vivir y nada más, a estar con los míos, con mi pueblo. ¿Y cómo era el ambiente? En las, ahí, por ejemplo, en Alvarez, venía la Guardia Civil a verme. Se conoce que desde Oviedo comunicaban que yo había ido de viaje. Yo creo que eso estaba muy, bueno, el caso, o bien, en el pueblo de mi hermano había alguien que avisaba a la Guardia Civil, cuando yo venía, sabiendo que yo venía de la Unión Soviética. Venía la Guardia Civil y venía uno del pueblo con ellos para indicarles dónde estaba la casa, claro. Luego, recuerdo que en casa de mi hermano, preguntando por mí, vino un inspector que rellenó dos folios ahí, escribiendo, todo lo que yo le decía, todas las, bueno, yo le contestaba las preguntas. Y entonces él me, me hacía las preguntas, yo le contestaba, pero yo sin meterme en nada de política ni nada que yo pudiera arrepentirme. Es decir. ¿Y acuerdas qué especie de preguntas era? Yo no recuerdo, no recuerdo, ahora no recuerdo. Posiblemente él me preguntara qué pensaba hacer en el futuro y tal. Y yo como ya sabía entonces que estaban, vamos, de los amigos estos, que me, que yo se lo recordaba precisamente en Favero, ahora cuando estaban allí, uno de ellos estuvo. Y yo se lo decía a la gente, ellos, los dos hermanos, fueron los que me aconsejaron ir para Madrid. Y, bueno, pues, en Alvarez venía el inspector este, yo le decía que yo quería venir para Madrid. Y, en fin, simplemente yo creo que era simplemente para cumplir con un, vamos, con una orden que tenían ellos para vigilar y siempre tener localizados a las personas. Yo me fui para Madrid, estuve primero en la calle, en la avenida de los Toreros, estuve así como un mes. Luego me fui a la calle Hortaleza, a una pensión, y luego en una casa particular, pero bueno, yo ya ahí empecé, cuando ya empecé a trabajar con Ábalos, vamos, ya empecé a salir con una chica, que era del pueblo donde vivieron mis abuelos, y, bueno, ella que trabajaba en el norte, en San Sebastián, me parece que era por allí, ella ya luego quiso venir a Madrid y estábamos los dos juntos aquí. Y sindicatos, el sindicato obrero, que era el sindicato falangista, a mí me trataron bastante bien. Incluso me encargaron un busto de Solís, del ministro, por 3.000 pesetas, entonces, modelado y tallado. Bueno, vamos, digo que me trataron bastante bien, entonces, habían construido unas casas aquí en Hermanos García Noblejas y luego en San Blas. Y las que estaban en San Blas, yo a las otras no llegué, pero a mí, en sindicatos, me dijeron, si te casas, te damos vivienda, y a mí me vino eso de perilla, estupendamente. Entonces, yo les dije, sí, yo es que pienso casarme. Y, ¿cómo se llama? Yo les di el nombre y los apellidos de mi novia, ellos lo anotaron, y luego me dieron el piso ahí en San Blas. Estupendo. Era de bajo precio, de, vamos, yo pagaba, no sé si era entonces, pues, 200 pesetas al mes o algo así. Y, últimamente, a través de los años, ya me lo adjudicaron, yo pagué la diferencia y... No son a causa, así, ¿qué?